Vaya, pero que buen día, no puedo esperar para hacer absolutamente nada. Bueno, mejor iré a la plaza. Hola, ¿qué hace? ¿Pero qué dices? Ah, ¿a veces? Bueno, ya me voy a Dios. Uyuyuy, pero qué rica fruta. Ya me dio hambre. A ver, manzanita, vente pa' acá. No, ayuda, ayuda, puta madre, cómo duele. Ay, mi ojito. Puta madre, yo solo quería una manzanita. Bueno, ya qué. Puta madre, no estaba tan buena. Ya ni pedo. A huevo ya se curó mi ojito. Y ahora es tiempo de pescar. Octavian. Hola, Roby, ¿cómo estás? Cómo odio este juego.